¡Suscríbete! Para intentar quitarle la pelota, Zafa, la marca de Ibarra, a Decaone para que toque la pelota al medio, intentamos, pero no, primero. Estaba Roger Arias, gira sobre su propio, es que una especie de carrusel, le va entregando la pelota, vamos a ver si puede fijar, con todo... De Parrales, es del City. En cambio, el City sí se complicó, ¿no? Sigue complicado en realidad. Sí, porque el motor de la acumulada se está quedando con... Roger Arias, él llega a notar, Roger Arias la pone a ir al centro de la área chica, y entre, creo que fue entre... La deja dividida, comprometida, sale Fernández, recupera Mesa, y entra Arias para robar, pone acá para Alonso, Alonso que se va. El balón de titular, ahí estarán Rodríguez, entre tres, entre cuatro, corre y corre, hace en superioridad, Nimerick en eso. El balón dividido, Arias, Vargas, izquierda, Cleviño, derecho. A ver Fernández, a ver qué hace Fernández. Y antes en el equipo de City, creo que pone toda la... Acá regrasador, Olga Vilares. Cleviño es uno de ellos. Perlaza, Perlaza, Perlaza que toca, el balón para que intente jugarla más adelante, señoras y señores. El envío en salida, para Boya King City. A ver, el pelotazo largo puede ser interesante, Renato César. Llega la mano, llegará, si llega. La juega Borja. Domina Solís. La pierde Baikon. Arias en poder de la pelota, señoras y señores, para el City. Pone cancha, espera Parrales ahora. Se va a escapar Parrales. Le va a pegar, le pegó. Barata. Llega la línea que viene el terreno. Tengo el juego, dice con quién juego. Plaza. Normalmente en otros partidos, Roger Arias, cuando el equipo tiene a pelota, abandona su puesto de lateral y pasa a ser volante. Diferentes las decisiones. Hay llamado en autos, ¿verdad? Bueno, permíteme, después de esta flor, porque viene. Otra vez, Catón. Tiene que presionar en la parte alta de la cancha. Atención, Oña. La puede tomar, Oña. Se recupera por allá Arias. Arias, de inmediato. Con Rezabale que sale. Le animaría a pensar muy bueno. Tiempo de blanco, después decae un poquito. Y siempre peligroso es tu opinión. Ya decidiré. Pelota larga para Renato César. ¿Qué? Se quedó solo. Arias. Había una infracción. No, dice el refe. Pero es que siga. Que siga el tránsito de la pelota. Arias en diagonal. Arias y el pase viene al espacio. Atención. ¿Usted me dice, me confirma en este momento? Estamos a la espera. De acuerdo, muy bien. Gracias, mi querida Flosita. Adelanta ahora. Rápidamente viene la pelota para Villalba. La tercera. ¡Está! Está bonito que la mete por... Cierto sector, ahí está Arias. El centro al área para Mauricio Alonso. Una obra que lo deja. Descoaquiricado prácticamente el veida. Arias para levantar el centro. ¡Cleviño! Ciertos sectores. Pica la pelota cuando acá se viene el City. Arias. ¡Demos pegar Fernández! La operación de López. No va en poder de la pelota. Sigue cabezas también. Va teniendo cabezas. Atención que reparte pelota con Arias. Sigue Arias. Metiendo la pelota. La domina Ramón de Araujo. Aquí está. Le va a pegar. ¡Viene, viene, viene! ¡Dentro! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina